Aquí les traigo el juda y la juda, de dos personajes La mujer que engañan a hombres, bueno Le dicen la juda, le dicen la juda, le dicen la juda, 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 juda Le dicen la juda, le dicen la juda, le dicen la juda, 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 juda Si sale para la calle y dice que va de compra, se va con su plan hecho, esa traición era doña Si sale para el salón para ponerse en la cosa, se va con su plan hecho, esa traición era doña Y se sube en un carro, y se baja de loto Y se sube en un carro, y se baja de loto Engañando, engañando, donde quiera el esposo Engañando, engañando, donde quiera A su esposito, y lo jala por los buchitos Ay, hombre El hombre que engaña a una mujer Le dicen el juda, le dicen el juda Le dicen el juda, 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 eh Le dicen el juda, le dicen el juda Le dicen el juda, 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 eh Si va para la oficina, o se inventa la reunión Se va con sus planes hechos, ese traicionero don Si sale para el estadio, o se va para el tomadón Se va con sus planes hechos, ese traicionero don Baja una de carro Y se sube la otra, ahí baja una del carro Y se sube la otra, engañando, engañando, donde quiera la esposa Engañando, engañando, donde quiera Que castigo le pondremos, que castigo le pondremos Que castigo le pondremos a la doña y al señor Que lo quemes, que lo quemes, que lo quemes, que lo quemes Que lo quemes, que lo quemes, que lo quemes, que lo quemes, que lo quemen Bueno compay, ¿es duro quemarlo? Compay Quimito, ¿es duro pero hay que hacerlo? ¿Que lo queme el pueblo? Que lo queme la sociedad Juna, 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 eh, aquí ahora lo queman, porque es que lo queman, porque hay 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 que Mira, si no te portas bien, si no te portas bien Te quemas a ti también Sí, 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 dijo que sí, dijo que sí ¡Ja, juan, juan, eh! Y es como dice Kiro, en arena, lo que vale la persona Súbelo volumen Si, 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 dijo que si, dijo que si ¡Juda, juda, juda, eh! Yo no soy juda Yo no soy juda